¡Hola, Edwin! ¡Ya estás invasando! ¡Ya estás invasando a los pequeños! Conocer la dinámica social, económica, cultural, institucional y de los proyectos del municipio que habitan fue enriquecedor para los estudiantes de la Institución Educativa Rural Vázquez, un plantel educativo que desarrolla sus actividades en las zonas más apartadas de la localidad, pero que demuestra solo estar lejos en distancia, porque en capacidades son competitivos, como lo demostraron en el intercambio deportivo que vivieron. ¡Ánimo muchachos que nada se ha perdido! ¡Con un esfuerzo más ganaremos el partido! Experiencias nuevas en este tipo de ámbitos, pero no en el deportivo, porque mantienen y dejan ver la pasión por el fútbol, así mismo que su amor por el territorio. Marcar un gol significa un momento de celebración, más cuando se concibe en equipo, ese mismo que ellos hacen desde su territorio, para propiciar desarrollo y expectativas futuras de superación. De mi casa a puntas, de gastar tres horas y llegar a las ocho y media. Hablemos un poquito de la experiencia, todo lo que han aprendido, pero más hoy en este encuentro deportivo, ¿qué le ha parecido a este juego? Participando en la reunión, participando en la compañía de Gustavo, me ha parecido a un amigo, me ha conversado, me ha respondido por un mejor argumento. Sí, puedo jugar con otro grupo, compartir con otros jóvenes. Lo ha ido muy bien en este partido, no pensamos en ganar a los asustados, porque no conocíamos a los que los iban a meter al partido, pero les ganamos siempre. El deporte se vive en el campo, en la tribuna, en cada uno de los escenarios, donde se quiera conquistar un peldaño más, que nos ayude a estar más cerca del triunfo, que puede significar la realización de una persona o comunidad, como ocurre con este gran equipo de estudiantes.